Si Raz gana, UD te lo mete. Normal, ¿verdad? Hay que hacer esa propuesta, ¿verdad? En todos los turnings que haya, quien le gane a dar a Winners, a Losers... En Losers, en Winners a veces tu hermano a veces pierde. Sí, claro. Que le gane. Que los saque de Winners a Losers, y que no sea QTT. El que le haya ganado todos los QTT. No, no, no. ¿Pelonia asiste, la mierga? Bueno, a los que vamos. Es que hay weyes que les ha ganado, la Firth ha ganado a ti y a Levgar, porque anda mamando, pero no me ha ganado a mí. ¿Pero qué? A ti y a Levgar los ha ganado, pero a mí no me ha ganado. Por ejemplo... ¿Pero qué? Que nos gane a Losers, por lo menos. Mario podría ser porque nos ha ganado todos los otros. Pelón también nos ha ganado todos nosotros. También le ha ganado a Levgar, Pelón. Creo que nunca he visto ese match contra... contra Wolf o algo así. Hay un bracket donde Pelón le gana a Levgar. Porque Wolf es QTT, ¿no? ¿Sí es QTT, Wolf? Sí. Barboza. Barbie me ganaba siempre. Pero ¿por qué es un QTT? Lo entiendo. Pues porque cuando lo formamos, nos pusimos todos. Brab. Me esperaba hasta eso a medio ayuda cuando hace viajes. Pero luego se desaparece el güey. Y va sustituyendo esto. Bueno, hay que empezar a hablar del juego. Ok. Nos distraemos. En Drillland. Ah, muy pero muy bueno ese Downer. Ese Downer se me figura mucho en Defalco. Que tiene el mismo knockback, pero para otro lado. Y también se puede mandar para abajo a veces. Sí, sí. Pero se hace muy chido. Se pega como el Defalco. Pero con la... Con el Defalco es mil veces mejor. Ya sí, para conectarlo sí. Pero el resultado que tienes es igual. Es muy chido. No sé. Hablando de Luigi. Hoy es el torneo con Eddy México y Javi, ¿no? Eh... Eddy México y Javi. Está haciendo un torneo donde van a estar Eddy México y Javi, por fin. Sí, pero ¿dónde? No recuerdo. Creo que... Ya en Tijuana o... No recuerdo. ¿Hoy? Sí. Baja California o algo así. Pero sé que hay un torneo donde van a estar por fin los dos. Y creo que era este fin. Pues... Buena suerte a Javi porque... No saben jugar con Eddy. ¿Que Eddy México es el mejor de México? ¿Vas a decir? La neta, la neta. Yo sí lo considero el mejor de México. Pero... En... En... Ha quedado mejor de Javi, güey. Ha quedado en cuarto en Apex. Hice una mamada, güey. Le ha ganado muchos buenos. Pero Eddy México está rankeando en SoCal, güey. ¿Qué? ¿Otra vez aquí? ¿Puero? Hoppins matando. ¡Ay! Sin piedad el Edgar. No sé, a favor de Edgar. Aún me crees que vaya el Rast. Eh... Va a ir a Fountain. No sé. Si se cae en Capi. Si no lo banea el Edgar. ¡Banea Fountain! Ni le gusta el Fountain. Fountain ese, güey. Siempre lo banea. Bueno, Yoshi's. Digo, que a mí se va a hacer el peor nivel para frente. En donde digas así como de qué pedo, a ver a dónde llevo. Esa Ice Climbers, güey. Yo nunca he sabido. ¿Dónde la vas a llevar? Depende. ¿Para que no te hagas? Yo con Marge, llevalos en general a Battlefield. Es como tu peor nivel. ¿Por qué? No alcanzan tanto las plataformas. Después de alcanzar las plataformas. ¿Ustedes también Yoshi's? No, las plataformas de Battlefield son más altas, me refiero. Así que no las pueden cubrir tan bien. Es lo que les cuesta, güey. ¿A dónde ver que llevas a Mewtwo? La neta, es la ventaja de esos personajes, güey. Que son buenos en todos esos stages, güey. La neta. Yo llevaría a Mewtwo a Yoshi's porque se muere rápido. Es muy ligero el mono. Y tiene buenísima recuperación. Así que yo diría, ah, pues para matarlo del borde más rápido lo llevo Yoshi's. Pero eso es lo único, nunca le jugaron Mewtwo. Creo que de los más oca chidillos, creo que Pikachu es de los pocos, ¿no? Que tienen buenos techos en todos los niveles. Yoshi's es malo para Pikachu también, además. A mí eso es muy bueno porque guardea como dios ahí. Un pinche optim, güey. O sea, un upper, güey, ahí. Te mandan embutizas abajo. Uy, para esa es Spike esa madre, güey. Para mí es Spike, güey. Todo para ti, Spike. Todo para ti es bien chido, todos los downs. No, no está muy chido cuando te pega bien raro el upper de Pikachu. Es como Spike, güey. La neta. Te mando para atrás, bien raro. Y no te puedes mover. Es Spike, güey. Es Spike. Sí. Ah, entonces ¿por qué dicen Shine Spike? Después te puedes recuperar, güey. Bueno, depende de cómo viene Spike. Pero podría ser Tail Spike. Pues sí. La neta. La neta. Está ahí mergas cuando pega el último hitbox esa madre. Está bien rompado ese ataque, ¿no? O sea... Es que es muy rápido. Y si te pega el primero y con bajo porcentaje te pega el último. Si te cubres, sale corriendo el güey. Te safea. Ah, se va a otro lado. Ah, Macheo, Macheo. Ah. Buen juego para el Lerga. Ese me sabe Macheo, es bien cabrón. Estaba agarrando a visitantes, güey. Y estaba solo con Sopo. Tata de putiza subió como si estuvieran los dos. ¿Quieres jugar al Mario? Sí. Este es...